La Secretaría de Salud informó de 58 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí. Hasta el último corte se había presentado un total de 236,835, mientras que la cifra de defunciones aumentó a 7,649. Se trata de 39 mujeres y 19 hombres de entre 18 y 84 años de edad, quienes presentaron síntomas entre el 18 de noviembre y el 6 de diciembre. 38 de ellos ya han recibido sus dosis completas, 5 incompletos, mientras que el resto no se ha vacunado. Los contagios identificados se ubicaron en la jurisdicción número 1, con 46 en la capital potosina y 7 en Soledad de Graciano Sánchez, un caso más en Matehuala de la zona 2 y otro en Villa de Reyes de la 3, mientras que en la jurisdicción 5 fueron 2 en Ciudad Valles. En las regiones 4, 6 y 7 no hubo rastro alguno del virus. La defunción corresponde a un hombre de 74 años de edad con residencia en Villa Juárez. La persona en cuestión presentaba factores de riesgo como obesidad, problemas renales y edad avanzada. Esta persona no contaba con su esquema completo de vacunación. Por otro lado, se mencionó que el número de hospitalizados es de 10 personas, 7 que se encuentran en una situación estable y 3 graves. Dos son positivas a esta enfermedad y 8 que están pendientes de sus resultados. En resumen, se han investigado 650.514 potosinas y potosinos que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de las cuales se han descartado 409.145, mientras que 4.534 personas continúan en proceso de investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.